Ah, son un poco más, Gabriel Rodríguez, Iso Rivera, Seven Music D intenso, me siento tenso, el hecho de que no responda a mis textos me tiene en suspenso Pienso que fuma el comienzo, un artista sin amor al arte quiso pintar tu hermoso lienzo Y no hablemos de eso, si yo sé que tirieron, me duele que yo tenga que pagar un plato roto por otro Me cambié rostro, hablando con monstruos le dije que espero que suceda algo en nosotros El laberinto mental es troto, sudo presiones y eso es lo que broto Lo que noto denoto y lo anoto, me agoto en el camino angosto Y en verdad yo no sé por qué sigo, si valdrá la pena esto que escribo Esto será en vano si no estás conmigo Cuando miro tus ojos, todo parece ir mejor Tu aroma, tu alma, mi día Aunque todo vaya mal, puedo sentir paz Cuando miro tus ojos, todo parece ir mejor Tu aroma, tu alma, mi día Aunque todo vaya mal, puedo sentir paz en mí Puedo sentir paz en mí Tus ojos son la ventana, tu alma y puedo ver lo mucho que te hirieron Una vez prometieron y no cumplieron Mirándote a los ojos, te mintieron Y ese amor que era fuego, lo convirtieron en hielo El hombre que se te acerca, lo aleja Pones tu cerca por miedo Quieren to' fácil, por eso no se atrevieron Mis ojos cogieron vida cuando vieron tu esencia Por eso con paciencia espero Donde otros huyeron Cuando pienso en si se da o no Lo menos que piense en besos Pienso en planes futuros estables Yo pienso en progreso Nos beben altares Llevando a Cristo a muchos lugares Baby, que mucho tú vales Me tienes envuelto leyendo cantares No quiero que pienses que yo no me esfuerzo Porque esto no esfuerzo Quiero que todo fluya en mi duda Orando la venzo Confío en el plan perfecto de Dios Si se dio, pues se dio Pero quiero que se de en el momento Cuando Miro tus ojos Todo parece ir mejor Tu aroma Miro mi día Aunque todo vaya mal Puedo sentir fácil Miro tus ojos Todo parece ir mejor Tu aroma Día Aunque todo vaya mal Puedo sentir fácil Miro tus ojos Miro tus ojos Cuando Miro tus ojos Puedo ver Como mi día se mejora Puedo sentir fácil Miro tus ojos Todo va mejor Miro tus ojos 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 No, todo parece y mejor, no aro más Mía, aunque todo vaya mal, puedo decimarte